estado emocional en la otra persona. Lo quieras o no, siempre interactúas con emoción. Si tú no lo tomas en cuenta, como digo, no te preocupes, de todos modos estás creando emociones. Negativas, sí, pero estás creándola, ¿correcto? Si las personas son conscientes de cómo generar emociones positivas en los demás, se genera un círculo virtuoso y si eso sucede en una organización en forma sistémica, se transforma en una organización que se motiva el uno al otro. Se incrementa el nivel de empuje de las personas y, por supuesto, el nivel, el ambiente laboral de la misma. Es indispensable. Una de las cosas que siempre yo al intervenir o mi equipo al intervenir en una organización, sea el tema que sea, si el tema es tomar decisiones, si el tema es manejo de conflictos, si el tema es liderazgo, siempre tocamos, o ventas, por supuesto, siempre tocamos un módulo de comunicación multidimensional. Porque ese exactamente es el ensamble entre todos los demás elementos teóricos. De nada te sirve tener un gran conocimiento acumulado, mucha teoría dentro, si no sabes transmitirla. Y como lo mencionas, toda esta parte de la comunicación es muy importante. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para desarrollar la comunicación multidimensional dentro de la empresa? Mi recomendación para las empresas es que entrenen al personal en la comunicación multidimensional, que entrenen al personal para aprender a interactuar. Esa es mi principal recomendación. A lo largo de mi carrera he visto en todas las organizaciones, en un sinnúmero de organizaciones en diferentes partes del mundo, como hay grandes programas, llamémosle programas de integración, programas de retroalimentación, de liderazgo, de manejo de conflictos, que se les da un excelente programa con grandes contenidos, pero fallan porque las personas no tienen la capacidad de interrelacionarse. Y de pronto, tenemos a lo mejor a excelentes supervisores con una gran teoría, con una gran metodología, pero que no tienen la capacidad de interrelacionarse con las personas que supervisan. Y entonces se convierten en vigilantes más que en supervisores, porque la labor de un supervisor no solamente es, llamémosle así, supervisar, sino es hacer, entrenar y mejorar para que las personas hagan su trabajo cada vez en un nivel mayor de perfección. Entonces, ¿qué sucede? Grandes programas de liderazgo y la gente llega con toda la teoría, pero puede haber un líder que nada más no sabe interactuar con los otros. Y entonces, ¿qué pasa? Es el síndrome del barco hundido. Un gran tesoro dentro, grandes conocimientos, grandes técnicas dentro y hundido, porque se carece de la capacidad de expresar ese valor que llevamos dentro. También los programas de ventas y, bueno, manejo, no se diga manejo de conflictos o retroalimentación. He estado en muchas organizaciones donde hacen programas, digamos, hacen, bueno, llevan a cabo retroalimentación en las áreas. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando cada persona le dice al otro lo que piensa de ella, cómo debe mejorar, pero no saben cómo hacerlo, no saben que hay palabras que son disparadores emocionales, no saben que deben ser específicos, no tienen alineamientos, lo que hacen ahí es una bomba de tiempo. Y cuando el equipo termina la retroalimentación, normalmente a la semana o las dos semanas, tenemos un gran conflicto entre todo el personal. ¿Por qué? Porque no se entrenó a la gente y a los colaboradores en el arte de aprender a interactuar. Mi principal recomendación en síntesis es invertir, invertir en el entrenamiento para que su personal aprenda a interrelacionarse. Eso va a dar la conjunción de talentos, va a dar la integración del equipo, va a hacer el trabajo en equipo, va a potencializar exponencialmente los resultados de la empresa. Si pudiera darles una sola recomendación, sería esa. Uno de los temas que jamás debe faltar en un programa de comunicación, perdón, en un programa de formación, es el arte de aprender a comunicarse en forma multidimensional. Como mencionas, qué importante es toda esta parte de la comunicación. La comunicación es básica dentro de las organizaciones y muchas veces no nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos comunicando. Y en las empresas la mayor problemática es porque no hay una comunicación adecuada entre los miembros del equipo, como mencionas. Y todas aquellas personas que quieran aprender todo esto de la comunicación multidimensional, ¿dónde te pueden contactar, Demian? Antes de dar mis datos de contacto, me gustaría también comentarles que la comunicación multidimensional no únicamente se aplica a las empresas. Por supuesto que no. He hecho algunos cursos o programas donde a veces los directores o los gerentes es abiertos y llevan a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y es de lo más grato poder ver cómo la familia se interrelaciona, cómo los hijos comienzan a comprender por qué los padres son de una forma o los padres cómo los hijos se expresan. Y se comienza a hacer una unidad de lo más profundo entre ellos. Entonces, también estoy ahorita impartiendo programas y seminarios por la situación que vivimos actualmente en el mundo a distancia, tanto a nivel personal, tengo entrenamiento donde estoy dando entrenamiento personalizado y también a nivel empresarial. De forma que contáctenme, mis datos de contacto son los siguientes. En Facebook estoy como Demian punto Fernández punto 108. Demian punto Fernández punto 108. Demian es con E de eco. A veces me ponen Damián, no es Damián, es Demian, D-E-M-I-A-N. Les doy un correo, un correo, este correo, tengo el correo corporativo, pero les doy este correo de Gmail que para mí es más fácil, con él es más fácil tener acceso con ustedes. El correo es consultoría, consultoría.diomara, que es el nombre de mi empresa. Diomara es D y latina O, M de metro, A, R-A, D-I-O-M-A-R-A, diomara, arroba gmail.com. Repito, consultoría.diomara, arroba gmail.com. Y la página de internet de mi empresa es www.diomara.com. www.diomara.com. Y para finalizar, quiero compartirles una frase que escribí hace tiempo que dice cada persona es como una puerta, que si la abres, te llevará a un mundo totalmente diferente. Jamás pierdas la oportunidad de abrir una puerta cuando alguien maravilloso esté a tu lado. Gracias a todos, Ana, gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir este momento contigo y les deseo a todos que todo el universo trabaje por su bien y felicidad. Muchísimas gracias, Demian. Ha sido excelente poder platicar contigo y recordar que la comunicación es sumamente importante para las empresas y para tener relaciones más sanas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Espacio Profesional, un podcast de Arden Capacitación. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar un episodio más de Espacio Profesional. Mi nombre es Anális Berribera y te invitamos a que nos sigas en Facebook, Instagram y YouTube como Arden Capacitación. Si te gusta el podcast, compártelo. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.